El GAT Municipal de Catamayo junto con la Comunidad del Barrio La Merced Parroquia San José trabajan para hacer realidad el alcantarillado sanitario. El ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de Mapal, explicó que la maquinaria y personal de la institución trabajan en la colocación de 1.100 metros lineales de tubería de 200 milímetros, la construcción de pozos de revisión y posteriormente las acometidas domiciliarias. Hablamos de aquí, se van a beneficiar aproximadamente unas 60, 70 familias que son parte del proyecto y realmente se va a mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. El personal de la municipalidad trabaja en dos frentes durante tres fines de semana. Tiempo estimado para concluir la obra, la misma que mejorará la calidad de vida de los beneficiarios al contar con un servicio básico elemental como es el alcantarillado sanitario. Terminamos de poner la tubería, dejamos enterrando las zanjas, como que en algunos casos como que no ha pasado nada, pero realmente las personas que se benefician de aquel servicio creo que sí sienten esa mejora. Rosa Castillo comentó que para los usuarios que se beneficiarán de la obra es un sueño cumplido tener el alcantarillado sanitario. Anteriormente contaban con pozos sépticos que como en la mayoría de los sectores, estos colapsan generando un serio problema de contaminación. Tenemos que ser conscientes que tampoco puede darnos el municipio todo porque no hay presupuesto. Las obras son las que hablan por sí solas, ahí están las constancias que nos está ayudando ella. Para Mireia Alvito, beneficiara del proyecto, es más rentable que los usuarios aporten económicamente para contar con el alcantarillado sanitario, obra que es la solución definitiva, que hacerlo para continuar con los pozos sépticos, los mismos que duran pocos años. Que es el esfuerzo de toda esa gente y me alegra mucho por ellos para ver que este servicio básico llegue a sus casas. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.